Hola, aquí pasa chicos cabros, un nuevo canal de youtube y pues nada chicos, el día de hoy es un video muy rapidito, muy normal El video anterior fue puro gameplay jugando estos mismos mapas porque pues claramente lo estoy grabando el mismo día Bueno pues claramente no porque a lo mejor pues, bueno igual, el día de hoy vamos a conseguir o intentar conseguir las habilidades estelares de esta muchachita Con las 17, 18 cajitas que me obtenga y pues nada, también voy a reaccionar a esta, cual era ahora, a una de estas partidas de Colt Creo que era esta, vamos a jugar esta, vamos a meternos en esta y pues nada, vamos a ver que si esa era esta Ahora, miren, yo era pues Colt, por si alguien no sabe, mis amigos todos dicen, bueno nadie sabe porque no lo he comentado nunca Un amigo mío dice que soy super top con Colt y pues yo no le digo que no, pero pues no soy tan que te digas hostia que eres super pro Pero pues sé manejarlo, no, entonces pues en un tiempo fue mi brawler favorito, apenas comencé el juego Fue mi brawler favorito, entonces pues le dediqué bastantes horas y pues por eso soy super bueno He de seguir automáticamente Entonces pues miren, ahí comenzaron a atajarme y venga, le dije a mi compañero Pero detente ahí que yo lo mato, pero tú intenta atajar si llega a pasar algo, pues no atajó Bueno, la Pan comenzó a rushearnos super guasa Y no hizo nada porque igual el Mortis atacó, yo lancé mi ulti y pues mira Fue una super jugada El Col, pimba, solo lancé un básico de la ulti que fue super malo, acá dije no, si Ya, baila, perdimos, la Pan la embarró, gastó su ulti contra mi compañero Tik Acá, pimba, pimba, ahora mato al Max creo No, le hago como un, le ataco pero no lo mato Ahí, pum, básicos al aire, le pega casi, básico, pum, casi Sí, y pues nada, ahí ya se encerraron, ahí me compliqué la vida, me puse nervioso ¿Qué pasó ahí, morave? No lo sé Eh, super loco me pasó ahí Bueno, ulti de Tik, le pega la Pan, la Pan se comió todas las cabezas de Tik ¿Por qué? Pues porque era medio mala Ahora, salgo yo Pum, balanza Bueno, 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 se lanza con la ulti Yo, ¿qué hago, brother? Haz algo productivo Pum, la voto, que vayan a buscarla ya Ahora, le intento pegar a la Pan Acá me pegó un lagazo, por eso acá se está laggeando Porque, pues, ¿cómo se va a laggear si no estoy utilizando internet? Ahí, 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 era automático, ahí Bueno, el, el Tik se sacó la jugada del De la mente, brother Eh, pum, va, comienza a disparar Ahora, eh, yo digo, no Otra vez digo, perdimos esta partida Pum, lo mato, no sé ni cómo, espero un segundo Pum, ya, se acabó Pum, bala, paso al Tik Que no debía hacer eso Aunque ahí, cuando, mientras que está jugando Dije, no, debía hacer eso Pero, creo que sí lo debía hacer Porque ahí pegué bastantes tiros al Al Carr Ahora, el Mortis lo remata Le comienza a intentar pegar a la Pan Le pego dos tiros, se muere Ahora defiendo al Max Pimba, otro básico más Y te vas a jugar Minecraft Porque hoy no puedes jugar Brawl Stars Me alejo porque sé que De cerca en el PvP Me gana el Carr Tengo poca vida Pues ahora sí que más Pum, va esa Ultaka en la vida Le pegó súper mal Me matan Pero igual el Mortis queda Solo a 600 de vida Y gol Súper fácil esta partida, ¿no? Pero me gustó bastante también Ahorita hice una partida Con la Cell La voy a mostrar también Por qué no La acabé de jugar Hace como dos segundos Esta partida también fue súper buena De Leti Yo no quería jugar Fue, me metí al juego Para grabar Seguí Y paso las Y me metí en la partida Sin querer Bueno, ahora Yo tengo Ulti De esquivo a la B O a la B Algunas personas también Le ponen de ese Pum, ahí sí que no esquivo Nadie Pum, da Pa, pa Se mueren Auto Kill Queda para mí Haré con la Ulti Claro que no Soy retrasado Pum Hice un Trick Shot Soy súper carajo Tengo otra vez Ulti Pero ahí, ahora sí No me voy al PvP Con Daryl Sino que espero un poco ahí La B Lanzó la Ulti Ridentizó a Bull y al Primo Pero igual Yo comienzo a ruchar Pues detrás de ellos Pumba 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 Rompí la zona Donde él la metió Pues el Primo Ahora sí que sí Vamos a intentar Conseguir Las 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 habilidades estelares De De Shelly Yo creo que es muy difícil Pero es posible Vale Vale chico Ustedes que dicen Me sale O no me sale Vamos a ver Vamos a ver Faltan 10 A las No a las 5 Miro a ver El porcentaje Porque esta vez No tengo una borrada De cajas Sino que tengo poquitas Tenía 18 Vamos A las 5 Ya son las 5 Y bueno Son las 4 Pero Mira que acá Puedo tener las 2 Pero que no Que yo no quiero gastar Plata Tengo súper elevado El porcentaje A lo mejor En estas 6 Cajas Me sale una Mínimamente Me sale una Lo sé Lo siento Lo presiento Espero Aunque sea una Dios mío Por favor Bueno Última caja No se viene Claro que no Y pues Nah chicos Espero que os haya gustado Si es así Plata De like Suscribanse Si no están Suscritos Compartieron Para que en todo Los viajes Somos gente Nueva Y pues nada Chicos Adiós No se viene Los viajes